Bueno, vamos a ver si podemos encender fuego con este trozo de gasa, lo estiramos por completo y lo doblamos así, para no poner así que no se le lleve el viento y los experimentos los machaco con la mano Son de conejo, están secos, esto es hierba prensada solamente, los machaco muy bien hasta hacer los polvos Ahora sí Ahora vamos a ir enrollando y compactando Una vez que lo tenemos compactado con el cuchillo le hacemos aquí unos cortes Esto es para que ahora al enrollar se crucen unos con otros y no se deshacen Bien, hay que darme la pulsera que siempre me molesta para esta práctica Y vamos a darle primero Vamos a compactar Muy bien Ok. Y ya está. Aquí, ¿lo veis? Y ya está. 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 Prueba superada. Y ya está. Y ya está. Y ya está.